Lo que sí está en estos últimos días, con fuerza, han hablado del tema de Ascos. Incluso el mismo futbolista ha reconocido que había un acercamiento. Sí, sí, la verdad, nosotros estamos interesados en Carlos. Estamos viendo la posibilidad de reunir la próxima semana con sus empresarios, porque tenemos entendido que él tiene un tema con un equipo de Grecia, en el cual tendríamos que ver su desvinculación y todos los temas, los trámites. Documentarios que constan en Grecia para Carlos. Así que veremos la próxima semana qué novedades tenemos. Claro, pero él le interesa en ambas partes, ¿no? Sí, sí, no hay que negarlo. Carlos es un gran jugador, es jugador de la casa. Y bueno, está pasando un gran momento que a Alianza le ha interesado verlo y hablar con Carlos. Quizás por ahí lo más resaltante es que es seleccionado y joven, ¿no? Quizás por ahí se puede dar la posibilidad también de que pueda... Carlos es 9-2, tiene 22 años y sabemos las cualidades que tiene. Y de repente a Alianza le podría dar de nuevo el impulso que necesita para volver al extranjero, ¿no? Un equipo grande, ¿no? Estamos viendo la posibilidad de reunir la próxima semana con sus empresarios, porque tenemos entendido que él tiene un tema con un equipo de Grecia, en el cual tendríamos que ver su desvinculación y todos los temas, los trámites, ¿no? Documentarios que constan en Grecia para Carlos. Así que veremos la próxima semana qué novedades tenemos, ¿no? El tema de Roberto Velar también se tocó en estos últimos días. Sí, yo también lo he leído. Lo Velar es un gran amigo mío, gran amigo de la casa. Hemos conversado, pero por el tema de cupos que tenemos es un poco difícil. Ahora lo que queremos nosotros como Alianza, queremos hablar con la asociación para que le brinde la solicitud a la federación para ver si podemos tener uno o dos cupos más, ¿no? No está descartado ni tampoco... No es descartado, ¿no? La idea es que sumen más cupos para poder traer otro extranjero, en lo cual podría ser una alternativa a Roberto, ¿no? Carlos García, un juvenil que ha estado jugando en San Simón préstamo. Sí, él estuvo, el leño pasó a préstamo, el profesor lo tenía en sus planes a principios de este año para llevarlo a España, pero en la posición, no sé si se recuerdan, estaba Minaya, estaba Cánova. Minaya, por razones que ya sabemos, dejó el equipo y Cánova seleccionó un día antes de viajar. Y el siguiente era García, ¿no? Entonces, Pedro García nos pidió ser prestado a San Simón y el profesor lo ha seguido, ha jugado 17 partidos en San Simón, ha metido un gol y, bueno, tiene la experiencia como para... Y le ha dado la oportunidad para estar en el equipo de Alianza Lima y participar en la pretemporada. ¿Cómo va este tema que se está especulando de Jan Traguara? Bueno, la verdad nos sorprende, nos ha agarrado de improviso porque me comentaron que había salido palabras de él, ¿no? Que venía Alianza, ¿no? La verdad, nosotros no está en los planes por ahora Jan y no hay nada concreto con él, ¿no?